¿Qué es la noticia de los mineros? 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 que tengo que hacer algo aquí y él se acerca a mí y me dice Dios me diga que usted es una persona que yo tengo que bendecir entonces él me dice ¿qué le pareció lo que dijo el presidente? yo le dije bien, estaban hablando sobre el tema de Jonás uno de los sistemas de rescate que iban a ocupar, un plan de rescate entonces yo le respondo a él y le dije yo está todo muy bien lo que dice el presidente pero falta un detalle que es, le dije yo, darle la honra y la gloria al que le dio la honra de la iglesia entonces siempre cuando se hacen estas cosas se olvida de que hay un Dios que mueve todo se olvida de que todo lo que Dios tomó este un aparataje de salvación para nuestras vidas, para 33 hombres 33 almas que están allá abajo fue él el que mueve las cosas él tomó al presidente, él tomó a los escartelos a los ingenieros él es el que se le debía dar la honra y la gloria así que entonces él viene y me dice ¿qué dices tú dijo Señor? Te impongo las manos en el nombre del Señor yo le dije para recibir bendiciones estoy entonces él viene y el Señor lo toca a él y me ocurre en el nombre del Señor yo siento la presencia de Cristo y allí parte todo esto no es cosa mía que yo tenga que salir al extranjero a mí no me gusta viajar a mi esposa sí a ella le gusta viajar le gusta conocer pero Dios también le cumplió en ciertas partes porque yo nunca, siempre, en todo mi día trabajando yo no tengo tiempo, no tenía tiempo para salir a pasear a conocer bueno, usted está dedicado exclusivamente a 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 porque el pastor me haya ungido, sino porque la iglesia donde yo camino envió tres personas a decir que yo iba a ser enviado. ¿De distintos lugares? De distintos lugares. Entonces yo dije, bueno, aquí tengo que obedecer, un de la otra, tengo que darme la bendición. ¿Mala Blanca? Sí, eso es, eso es más o menos lo que me está ocurriendo. ¿Mala Blanca, y en el caso suyo, hasta la primera rama le llamó la atención la tranquilidad que usted tenía, usted siempre estuvo confiada que estaba vivo? Sí. De un comienzo, o sea, nosotros nos pusimos a hablar, de un comienzo, cuando supimos todo, nos humillamos a Dios, le pedimos de todo corazón, empezamos a ayunar, se vigile todos los sábados, pero yo tenía la convicción de que él estaba bien porque mi corazón lo sentía y el Señor no me daba ningún indicio, ni un sueño, tengo sueños muy bonitos, yo siempre, como revelación, y no pasaba nada, entonces yo sabía que él estaba bien, lo único que lo usó por la regla de angustia de que lo encontrara luego, pensando de que le podía faltar aire, comida, qué sé yo, alguna cosa, o que estuviera herido. Pero de que estaba amigo yo sabía que él estaba bien, porque el Señor, yo creo que la oración no hacía que tuviera esa confianza tan grande. Incluso mucha gente que, más sorprendente, cuando me preguntaban yo les decía, me miraban con la cara de inseguridad, como pobrecita, que si yo está bueno que piense así, pero no creía, pero yo sí tenía eso. Y la esposa del presidente me preguntó, me dijo, cómo me gustaría que todas las personas que llegaran aquí a buscar a su esposo vinieran con la tranquilidad que usted tiene, me decía, porque se le nota una tranquilidad, una paz que usted tiene, y le decía yo que esa me la daba el Señor con la oración, porque uno siempre es nerviosa para cualquier cosa, pero en esos momentos nosotros estábamos dedicados todos a orar y a orar y a orar, entonces yo estaba tranquila, feliz, lo único que quería es recibirlo luego, que saliera nada más. Hermano José, y bueno, Chile, la imagen de Chile recorrió el mundo entero, dicen que la noticia fue más importante cuando el hombre llegó a la luna. ¿Esta fue más noticia o más gente la vio, incluso en directo, con todo el desarrollo de la tecnología hoy día? ¿Usted cree que el Señor tiene planes especiales con Chile, con este país? Yo creo que sí, porque si tiene planes especiales con sus hijos, imagínense, Él dice que va a ser centenas de personas y que Él los ama a todos y que sabemos que Chile tiene que ser para Cristo de alguna forma, Él lo hará de alguna manera y ese es el propósito de que nosotros podamos obedecerle a Dios. Porque si nos ha enviado, yo mismo estoy pensando en este momento cuando salí la primera vez, fuimos a Antofagasta al llegar este testimonio y 367 personas aceptan a Jesucristo por llevar este testimonio. Entonces, ese es el propósito de que su palabra corra, que el Evangelio sea predicado, que los pastores se unan, porque en aquel lugar pasó algo muy hermoso, que las almas noquearon, se echegó la semilla, se sembró y se llamaron las almas, pero los pastores se hicieron cargo de las almas por sectores en Antofagasta. Fue algo muy maravilloso. ¿Cuánta gente ya ha recibido al Señor a través de su testimonio? ¿Tiene usted alguna cuenta? Bueno, la verdad es que no tengo cuenta, hermano, porque si me pongo, le digo ya en Inglaterra, por ejemplo, que las catedrales eran sobre 1500 personas y 3000 personas por culto, por culto diario, donde nosotros estuvimos y aceptaban, pero por qué cantidad de personas. Entonces, no le podría decir yo a la cantidad. En Inglaterra lo mismo. Y usted no sabe desenfocarnos, por decirlo de alguna forma, incluso ha rechazado algunas invitaciones. Usted no estuvo en Londres, usted no ha ido a otros eventos donde sí han participado o demás. No, porque son cosas que yo pienso que para un hijo de Dios son cosas que no tienen propósito. Yo estoy en el propósito de Cristo. Yo estoy como por Él. Él es un Dios que camina conmigo y que Él los toma como hijos para siempre. Él no los toma por un rato ni los deja. Entonces, yo he recorrido este país en las minas, en todas las minas se podría decir casi. Pero caí en esta mina y bueno, es por mi edad, por mi salud, a lo mejor fui a caer allá. Pero el Señor tiene un propósito, sabe cómo nos lleva, cómo nos quiere ocupar. Así que, dos preguntas más porque ya nos dicen que tenemos que cortar. Una, que tiene relación con la contingencia. Vuelven a hacer noticias. 31 de los 33. No sé si usted es parte de esta demanda que se está haciendo en el Estado. Sí, estoy de ahí porque entiendo también que soy una persona, soy un ciudadano, tengo derecho también. Y no, porque aquí las cosas no se arreglan con viejecitos ni con cosas por el estilo. Además que somos emocionados, no sé, cruzados, somos piquinas para comerciantes, para muchas personas que, entre comillas, tratan de ayudarnos en el fondo. A nosotros no ha significado gastos aquí, personalmente. Pero, ¿dónde está la ruta? ¿Dónde está la libertad del Señor? Es bonito saberlo. Pero, en el caso mío, yo salgo con el caballón de la moneda en el propósito del Señor. Eso sí que es un paseo. Hacer la libertad del Señor. ¿Hoy día usted está desarrollando el ministerio pastoral? No. Yo simplemente, en mi ley yo no soy pastor. A mí me voy a comprar un pastor de los 33. Yo soy una persona a quien estoy comprometido con Cristo, acepté a Jesucristo. Soy testigo regular del poder de Dios. Yo digo que Cristo sale porque me ha sanado. Cristo me salva porque me ha rescatado, me ha salvado muchas veces. Entonces, por eso, para Ana, me encantó que me la caigo y luego predicar como cualquier soy imponista. Mi camino y milito en mi iglesia. Entonces, ¿pero allí el Señor me llevó para qué? Para predicar el mensaje a mis amigos, para presentarles a Jesucristo, no tan solo para guiar una oración. Lo último, porque ya nos están diciendo que tenemos que verlo. Usted tiene que ir agarrar el testimonio delante de vuestra gente que lo están esperando. Me gustaría, ahí está la cámara, para hablar, hermano José, para que dediquen unas palabras a la gente, que de alguna u otra forma a todos los chilenos y al mundo, ha sido informado de lo que pasó en Chile y ha llegado esta información y le queremos estar en la cámara para que tenga unas palabras para la gente que tenga acceso a ver estas entrevistas. Ahí está. en la cámara. Partamos por la lámpara. Bueno, lo que les puedo decir yo que a todos los hermanos, a todas las personas que vean esto, que sepan de que la oración tiene poder. Así que, cuando tengan cualquier clase de problema, por más grande que sean, porque para uno es imposible, para el Señor no lo es. Él escucha la oración. ¿Cuánto es? Bueno, es el... Para creer en Dios hay que aceptar a Dios. Y aceptarlo con sus preceptos, sus mandamientos, su estatuto, con su ordenanza. Así que, creer en Dios y para conseguir cosas con Dios cualquiera las consigue. Pero, tener fe para salvación y vida eterna, hay que entregarse de todo el corazón. Hay que aceptar a Dios como Él es, como reconocer su gracia de Dios y entregarse a Cristo de todo el corazón. Así, Él camina y echamos con la cobertura de Él y Él nos protege. Él nos bendice en todos los terrenos. Él nos prospera, nos bendice de una manera increíble. Nos sana. Tengo una madre que sanó y le puso un corazón nuevo. Yo sé que el pueblo cristiano está lleno de testimonios. Lleno de cosas que contagian en el entero. Pero solamente hay que confiar en Él, solamente hay que decirle Señor, yo creo en Ti, yo quiero salvarme, yo quiero conocerte, quiero acercarme a Ti, yo no quiero perder mi vida. Porque el Evangelio, el propósito del Evangelio es salvarme. Más allá de que Dios nos saque de un hospital, más allá de salir de una mina salvado, Dios quiere salvar nuestra alma. Entonces, amigos, si estás viendo en este momento estas palabras de nuestro nombre, acepta a Jesucristo. Él está ofreciendo vida eterna. No hay por dónde perderse. Imagínense que vivimos tan poco. Nuestra vida es comparada con el vapor, como el limón fin, como la flor del campo. Exacto. No hay por dónde perderse. Hay que aceptar a Jesús y empezar a vivir. Cuando partimos de este mundo, empezamos. Bien. Le queremos agradecer su tiempo por lo están esperando allá. Queremos desear que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido la conversación con el hermano Cusantrin, que son cosas blancas de río, para compartir este tremendo milagro del centro.